Los ojos desaporan el mar Toma los suspiros, se me rendió así que el alma Allá volvemos por las calles de Santiago Y amor Arapas y heridos, y heridos, justos los dos Que no te acuerdas de ellas, felices tardes Que me estrechabas en tu ser, precioso brazo Mejor prefiero que te dieran de palazón